Lo mismo que hicieron cuando no tenía, les voy a hacer ahora que yo tengo Lo mismo que hicieron cuando no tenía, les voy a hacer ahora que yo tengo Me despreciaban por trago y bebida, me miraban feo por un plato de comida Como así es la vida, llegó mi momento y al que me ayudó yo en cuenta lo tengo Me despreciaban por trago y bebida, me miraban feo por un plato de comida Como así es la vida, llegó mi momento y voy a disfrutar ahora que yo tengo No importa si es traque, 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 tiao Traque, 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 tiao, traque, traque Es billetao, primo, traque, traque, tiao, hoy es billetao, primo, traque, traque Andamos vino, vino, traque, tiao, hoy es billetao, primo Oye, la puerta que abre el bendito no la cierra nadie, oíste Porque compré la casa del vecino y al lao, traque, 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 tiao Porque hice una fiesta y mi todo era alquilado, traque, 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 tiao Las muchachas del pueblo me tienen ojo hechao, traque, 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 tiao Porque mandí unos koso y ahora estoy coronao Traque, 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 tiao Traque, 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 tiao Traque, 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 tiao Yo soy el callback, traqué, Tra que tra que tra que es ofrecao' Tra que tra que, tra que tra que es fiao' Tra que, tra que Tra que tra que es fiao' Tra que. Es billetao' privo Tra que, tra que Pasamos vino, vino Tra que tra que es fiao' Realidad Music Dímelo Kanki Esta gente no tiene casa, ¿no? Anancio Estudio Tú ya sabes quién llegó Luisito Quiñones Saludos para el niño, don Tolo y el primo del barrio Traque, traque, traqueteado Oye, Sarita, diré a ella, diré que estamos curados Traque, traque, traqueteado Porque compré la casa del vecino de al lado Traque, traque, traqueteado Porque hice una fiesta y todo era alquilado Traque, traque, traqueteado Las muchachas del pueblo me tienen ajo y chao Traque, traque, traqueteado Que te lleven ese higueluchín antes que desvárate esta tarima Traque, 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 traqueado